Hola amigos del enemigo soy Juan Antonio Carulla una vez más aquí con ustedes y nada que más mariquis ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido en la vida? ¿Todo bien? ¿Todo good? Nada, hoy es un video bastante particular, un poco distinto a la rutina de las reseñas y o los vlogs Esto va a ser más que todo como un haul, creo que llaman los youtubers profesionales Como un haul, que es como que les muestran las mierdas que compran cuando se van de viaje y ese tipo de vainas ¿Esto por qué? Porque viajé ahorita en semana de receso a Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina Entonces sí, les voy a contar un poco cómo me fue, qué vi, cómo es la escena musical O pues, la escena musical, lo que vi de música ya, las experiencias que tuve con la música allá Los discos que compré, los libros que compré Antes de empezar, por favor, síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Tinder, en lo que quieran Seguirnos, por favor, estamos como arroba el enemigo col Entonces, bueno, vamos a empezar, guacho Yo la primera vez que fui a Buenos Aires, fui mucho como a tiendas de discos de vinilos como viejos Como los que uno encuentra acá en el centro o tiendas tipo como la Roma Records o algo así Pero allá pues son como mucho más especializadas como en, obviamente, el rock argentino y la cosa Entonces yo dije como no, pues voy a ir allá y esta vez sí compro varios, compro más de uno Y además esta vez fui como con más plata de la vez pasada Entonces fue como, bueno, pues voy a aprovechar Y yo tenía así la idea como de voy a ir a comprarle un disco a cada uno de mis amigos Hice como una listica como de 10 amigos como le voy a comprar un disco bien bueno a mis amigos Pero la vuelta es que allá, además de que hay muchas, muchas, muchas más tiendas de discos de vinilo Que acá, o sea, literalmente hay una calle que se llama la calle Corrientes Cerca, pues como llegando al obelisco Y también en la Santa Fe, que es un poco más abajo de la calle Corrientes Hay miles y miles, o sea, hay como una tienda de discos de vinilo cada 10 metros Es impresionante La vuelta es que son administradas por coleccionistas serios Si, no es como acá que uno va al centro, como al mercado de las pulgas Y es como, oye mira, me das ese disco de Led Zeppelin Y a uno se lo venden como a 5 mil pesos Allá como que en serio está todo supremamente organizado Como por categorías, por la condición en la que está el vinilo Si tiene todo el material de adentro intacto Hay discos que están sellados todavía Hay discos que el prensaje de tal año, que el prensaje de tal otro año Entonces tienen como papelitos así como en las paredes que dice como Si el disco tiene escrito en la tapa como un stickercito La letra A más la letra K más la letra J Tiene que sumar estos tipos de precios Como que cada categoría de condición del vinilo tiene un precio Entonces uno podría encontrar como el mismo disco Por, no sé, ponganle ustedes, 150 pesos argentinos ¿Qué digo? ¿Qué? Mil, mil, 500 pesos argentinos Que serían como, no sé, 120 lucas colombianas Hasta, no sé, precios así absurdos Como 400, 500 mil pesos colombianos Entonces yo como que me abrumé un poco Como que no sabía si comprar, si valía la pena comprar ¿Qué comprar? Como, ay, ¿será que compré un disco de Soda Stereo? ¿Será que compré un disco de Invisible? ¿De Almendra? Como, además todo era como puro rock argentino Como, comillas, clásico, pues como del siglo XX Todo lo que era 70s, bandas progresivas de los 70s Toda la época, 80s, Charlie, Soda, todo eso Y entonces yo como que le escribía a Felipe Orjuela Que lo conocerán acá en el canal Coleccionista, amigo mío Él le dije como, man, no sé qué escoger No sé cómo escoger No sé si me están estafando Si los precios están bien No sé qué buscar Entonces él como que medio me asesoró Y después me di cuenta que no valía la pena O pues, no que no valiera la pena Pero yo dije como Parce, si estoy acá No voy a comprar un puto disco de Soda Stereo Más bien voy y busco Discos de bandas locales interesantes, ¿no? O sea, un disco de Soda Stereo Usado a un precio accesible Lo puedo conseguir en Bogotá también Obviamente los de Invisible Y los de Almendra Y todos esos No son tan fáciles de conseguir acá Pero entonces como que dije Como voy a dejar de estresarme Por discos de vinilo clásicos Y voy a buscar discos de bandas nuevas ¿Cuál es el segundo problema? O sea, el primer problema Del negocio de los discos allá Es ese Pero el primero Que todos saben De lo que te están vendiendo Y tienen muy bien los precios Entonces uno no puede como Pegarse la mañita De sacar un disco De comprar un disco Comillas A un precio Barato Y el segundo problema Es que hay como Una hijueputa tienda En todo Buenos Aires Que vende discos de bandas independientes O sea, yo fui Yo iba a las tiendas Y era como Oye, ¿tienes discos de Perrazón de Bitch? Oye, ¿tienes discos de Luca Bochi? Y eran como Che, Luca Bochi ¿Quién es ese? Era como ¿Qué está pasando con la humanidad? Entonces yo como que medio investigué Y me recomendaron Varios de ustedes Me recomendaron una tienda de allá Que se llama Mercurio Y entonces investigué Y Mercurio resulta ser Una tienda Digamos de seis socios Que son seis socios Digamos que están Ligados como al mundo alternativo Y a las escenas alternativas De Argentina Como son Creo que son todos músicos Son todos músicos Independientes y emergentes De Buenos Aires Y administran en esta tienda Que además es muy chévere Porque Es una tienda Totalmente dedicada 100% dedicada A Artistas Indies Argentinos Y es muy chévere Porque no cobran Mucha comisión Por el disco Así como que Si uno les da un disco A 10 lucas Ellos cobrarán 11 lucas Entonces no Pues como que No es una tienda Que se Como con mucho ánimo De lucro Y da la casualidad Que quedaba Cruzando la calle Del hotel De donde me estaba quedando Entonces Simplemente un día Dije como A la mierda Los discos viejos A la mierda Soasterio Y Charlie Y Almendra Que me la chupen Y voy allá A comprar Discos de De bandas independientes Yo Conozco más o menos Unas Una buena cantidad De bandas argentinas Pues si como que Obviamente conozco El Mató Las Ligas Menores Low Time Aperrazón de Bitch Simon Pox Irán Usted señálemelo Si como que Como que todo lo que Alcanza a llegar acá Comillas mainstream Como un medio Indie mainstream Como todo eso Lo conozco yo Pero yo nunca me había O sea nunca me he Y nunca me había Como adentrado Y zambullido Como en la Escena Alternativa argentina Porque además es Gigantesca Entonces yo como que Entré con mi hermana A Mercurio Y fue así re Porque además es O sea no es No es un sitio gigante Es tan grande Como este Como este cuarto Pero No conocía nada O sea no conocía Absolutamente nada Yo iba así por las carátulas Y por las carátulas Y como que iba así Buscando La mayoría eran CDs Porque pues las bandas Independientes Normalmente no tienen La plata para Sacar vinilos Pero o sea Yo como que reconocí Ahí un disco De El mató Y reconocí como Uno de María Pien Y de resto No tenía ni idea De que era nada Entonces yo dije como Puta y ahora Que hago Como que Necesito comprar algo Pero pues Que putas hago Entonces pues como que Me le acerqué Así como todo tímido A la chica Y el chico Que estaban atendiendo Y les dije como Oigan miren pues Vengo de Colombia No sé qué Tengo este canal El enemigo Whatever Quiero comprar algo Quiero comprarles algo Pero no sé qué Entonces Recomiéndenme Bandas Recomiéndenme discos Y Yo compro lo que sea O sea les dije así Yo compro lo que sea Lo que ustedes me digan Yo Les creo Entonces ellos quedaron así como Este man Que putas Entonces La chica Que se llama Marina Fajes De una dijo Mira Yo soy artista Marina Fajes Te regalo mi disco Me dijo Como chévere Que tengas el blog Lo que sea Te regalo mi disco Es mi primer disco Yo ahora hago Un poco más rock Me dijo Yo hago un poco Hoy en día hago Algo más como rock Me dijo Pero este es mi primer disco Entonces ten Te lo regalo Esperen a ver Si puedo acercar Y que quede bien enfocadito Chin Si este es el disco De Marina Fajes Ahí medio lo escuché Y es como Como medio cantautor Como medio folk O sea es principalmente Como guitarra Y A ver Enfoca Es como principalmente Guitarra Y Y voz Aunque tiene pues obviamente Como más arreglos Más arreglos Como electrónicos Y Como de Cuerdas Y la vaina Entonces si Gracias Marina Por el regalo Luego De hecho Y Luego Pues me puse a como Investigar Sobre Pues más sobre Marina Y que hacía Y la cosa Y resulta que ella Canta Chica rutera En el disco Tributo Que hicieron varias bandas Latinoamericanas Al disco Chica rutera Digo a un millón de euros De Del mató Disco Donde también La canción Un millón de euros Le hace cover Las yumbeñas Que es una banda De acá bogotana Una banda amiga Mía Entonces fue muy curioso Como Encontrarme con 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 Marina Y saber que Ella también cantó En el mismo disco De Pues donde aparece Las yumbeñas Haciéndole tributo A el mató Un policía motorizado Entonces bueno El caso Luego me recomendaron Esto que es Las taradas Creo que sí Creo que es más fácil Que yo Enfoque así Las taradas Que Ah no lo he abierto De hecho Pero pues igual No creo que tenga Mucha cosa Que es un grupo De chicas Ah porque otra cosa Que también me sorprendió Y es que Allá hay Muchos Muchos Más proyectos Digamos Como liderados Por mujeres Y como de Solo chicas Allá como que Literal Había Uno podía Hacer casi Que una sección En la tienda Solo de Bandas De mujeres Cosa que acá Es un poco Más difícil Como de Sí como que Como que uno Los puede contar Más con los dedos Allá en serio Hay muchos proyectos Liderados Por chicas Entonces me parece Chévere Y esto sí Es como Las taradas Ahí lo escuché Un poco Por encima Es un poco Pues Como folklore Cumbia Boleros Alternativos Con Indie Y electrónica Y arreglos también Como de cuerdas Y cosas Luego pues Obviamente me llevé Uno de Atrás hay truenos Que es una de las bandas De Laptra El sello De El Mató Atrás hay truenos Tirirín Bien buenos Es como Un Como un Shoegaze Shoegaze Indie Un shoegaze No tan Reverberado Ni tan hipnótico Pero bueno Está bien Está bien Está repiola Guacho A ver Qué más Ah bueno Este también Lo compré Que estaba sonando De hecho En la tienda Cuando estábamos ahí La chica se llama Mene Y el disco se llama Campo Cercano También no lo he abierto Lo estoy abriendo Con ustedes Un unboxing Vea Esto es Howl Unboxing Blog Tres pájaros De un tiro Vea Entonces A ver Bueno No se ve muy bien Pero el caso Esto es como Electrónica Ambient Experimental Fritillo Me recordó mucho A A esta chica paisa Que se llama Lucero No sé si la han escuchado De hecho Cuando lo escuché Ahí en Mercurio Les dije a ellos Como Oigan Hay una chica paisa Pues allá En Medellín Que hace algo Similar Se llama Lucero Deberían escucharla Medio calor Entonces Sí Es como que escucharon Lucero Ahí Les gustó mucho Pero sí Esto era Mene con Campo Cercano Ambient Y electrónica Experimental Luego me compré Este de Mi amigo Invencible La nostalgia Sound System Este es un grupo De Mendoza Pero que no suena Tan A esta nueva Ola del manso Indie Que llaman No es tan Adolescente Este es Tiene un sonido Como mucho más De las bandas De La Plata Y de Buenos Aires Como más Ese indie Indie Con noventero Alternativo Revival No puedo abrir Esta chimbada De hecho Esta banda Si la había escuchado Muy por encima Acá Pues antes de ir Como que medio Sabía quiénes eran Pero pues nunca Les había puesto Mucho cuidado A ver Uf Que chimba Es Es De cartón No es Los discos son mejores Cuando son así La ilustración Esta una chimba Es como Gatico Así No sé Está genial Es como un Buscando a Walli Con animales Y en una ciudad Ahí toda loca Y este es Por adentro Y este es El más chistoso Que compré De Vean Uf Puta La fucking Tigresa del Oriente Porque lo compré Porque me pareció Muy chistoso Que había Que hubiera Un puto disco De la Tigresa del Oriente Ahí No sé Y además estaba Vea 65 pesos Eso es como 4 mil pesos Colombianos O sea Un disco Por 4 mil pesos De la Tigresa del Oriente Muy chistoso Y además Según entiendo Acá En el inserto Hay unas palabras De un periodista Y coleccionista Colombiano Uf Marica No Es que vale esto Ah sí Acá está José Pepe Plata José Pepe Plata Eh Si no estoy mal Es como Periodista Coleccionista Eh Colombiano Eh Pero es que no No veo donde están Las palabras del man acá Ah De pronto es De pronto es esta parte Que dice atrás Atrás del disco Como Las El texto de acá De pronto es el de él Entonces sí me lo compré Como por mamar gallo Pero pues igual Supongo que lo escucharé Porque pues Bien particular Un disco de la Tigresa del Oriente Ah y otra cosa Obviamente no me podía ir De Mercurio Sin comprarles La remera pibe Entonces Nada Ahí compré La camiseta de Mercurio Representing Los discos Y las tiendas Independientes De Argentina Y de Buenos Aires O pues la única Bueno No sé No creo que sea la única Pero Supongo que es como La más clave Fui a otra Que se llama Ovid Mortales Que era como Medio híbrida Entre Vinilos nuevos Vinilos viejos Cosas de rock Argentino clásico Cosas de Rock alternativo Nuevo Y la cosa Eh Pero estaba Tan terriblemente Mal organizada La tienda O sea Como que no estaba Ni en orden alfabético Ni por Géneros Ni por Nada O sea De vainas Estaban los discos Como Puestos En estanterías Entonces como que Me rayé Me estresé Y fue como Eh No gracias Señorita Me voy Bueno Voy a pasar Rápidamente Por los libros Eh El video Ya está Bastante largo Creo que voy a Tener que hacer Dos Voy a hacer Otro Contándoles Como el Los conciertos Creo Más o menos Bien Escrito Por Nicolás Y Garzabal El indie argentino En el rock Post Cromañón 2004 A 2017 A ver Si lo pueden ver Un poquito mejor Un libro Bastante interesante Porque Básicamente Es una Pues como que Es un documento Sobre Los últimos Diez años Del rock Eh Argentino Creo que está Muy centralizado Como en Buenos Aires Y La Plata Por lo que He leído Pues hasta Donde voy No sé si Cubra también Como la escena De Mendoza Y de otras Partes De Argentina Pero pues Me parece Muy interesante Como que Ya Exista Un libro Como de Las bandas Más recientes Y como que Obviamente Había toneladas De discos Sobre Spinetta Sobre Cerati Sobre Charlie Había miles Y miles De discos Eh De puta De libros Pero pues Si Pues me pareció Del carajo Que hubiera Pues un Un libro Y además Es que Es bien Pues o sea Son que Pues doscientas Doscientas y pico Páginas Con fotos Con Entrevistas Con de todo Sobre Sobre El indie Reciente Argentino Entonces pues me pareció La verga Habla obviamente Mucho de El mató De las ligas menores De toda esta cosa Entonces pues si Chévere Ese me lo estoy leyendo Es el primero que estoy leyendo También me compré este que se lo quiero pasar luego a Santi Para que Para que lo lea Se llama Ilustres Raperos El rap explicado a los blancos De David Foster Wallace Y Mark Costello Si es Supongo que es bien explícito De que trata De como Supongo que Raza Ah vea Un sticker de Mercurio Eh Como de Si como raza El hip hop Pero si se ve bien Bien interesante Luego me compré También este Nací en una generación Periodismo Monotributo Y su cultura De Walter Lescano Según entiendo Esto es como Una cosa como Más ñoña Periodística De De Entrevistas A varios artistas De Como de la nueva generación Eh Si son como Puras Puras entrevistas Y puras entrevistas De muchos artistas Entonces pues Y supongo que Un análisis a partir de eso Pero es O sea Es un mamotreto Es una puta biblia No se a que horas Me voy a leer eso Pero bueno Y este que también Es medio biblia Eh Que se lo quiero Eh Prestar a Yopo A mi querido amigo Yopo Gregorio Hernández Eh Productor y DJ De la ciudad de Bogotá Eh Miembro del sello Incorrecto Se llama Más brillante que el sol Incursiones a la ficción Que incursiones En la ficción Sónica de Koduo Eshun Eh Este es Según entiendo Es como un libro Que habla un poco De Electrónica Y dub Y hip hop La electrónica En la música Pero vista Desde un sentido Como más sónico Como del Del sonido Electrónico Y de la síntesis No tanto como de La música electrónica No sé si me haga entender Lo empecé a leer Y es Bien pesado O sea Es muy Muy ñoño Entonces Supongo que Tendré que leerlo Con más paciencia No sé Con calmita Básicamente Ah bueno Y para cerrar el video Durante el viaje Yo cumplí años Cumplí 22 añitos Y mis papás Me regalaron esto A ver si se puede Si se puede ver O sea Es lo más Es lo más Argentino Del planeta Vamos Enfoca Oh shit Yeah Damn nigga Si es un vino Que se llama El enemigo Yo ya Yo ya sabía Que existía Yo ya sabía Que existía El vino Porque muchas veces En Instagram No se etiquetan Mal Pensando que Somos el vino Según entiendo Es como un vino Normal O sea No es como un vino Gomelísimo Ni un vino Super barato Es como un Buen vino El enemigo Malbec 2014 Mendoza Argentina Al final del camino Solo recuerdas Una batalla La que libraste Contigo mismo El verdadero enemigo La que te hizo Único Joder tío Entonces si Me compré Un fucking vino No se si me lo tome Yo la verdad No soy mucho Así como de Guardar Un trago 300 años Para tomárselo Como en una celebración Especial Es como pues no se Me la tomaré En un andén Con Santi Y un par de amigos Nada así Muy extravagante Creo que se consigue Acá en Bogotá También Simplemente fue como O sea Comprar eso Allá Como por la experiencia De compré Un vino Que se llama El enemigo En Buenos Aires Larguísimo el video Larguísimo el video Lo siento Chévere si se parcharon Hasta el final Chévere si no se parcharon Hasta el final Malparidos Nada Eso fue lo que El haul De Buenos Aires Supongo que habrá Una parte 2 De este video Pues de esta vaina De Argentina Pues mostrándoles Todos los Los conciertos Gracias por ver Sigan al enemigo En Facebook Twitter, Instagram YouTube Todo lo que sea Suscríbanse Y difundan el amor